Yo creo que una casa es un reflejo de la personalidad de las personas que habitan en ella. Y yo creo que es otra de nuestras múltiples personalidades que tenemos. Y disfrutamos mucho mostrándolo a través de nuestras casas. Claro. De los cuadros que ponemos, de todo, hasta de lo que vale mucho y de lo que no vale nada. Claro, de ese cenizre que cuesta un euro en un esto, a tener obras de Davila Chappell o James Bidwood o de Juan Gatti, que preside este salón tan maravilloso. Compramos las casas, no solamente porque no las compramos por inversión, las compramos para disfrutarlas. Disfrutamos mucho decorándolas, emulando lugares que nos gustan a nosotros, como por ejemplo este salón que está copiado directamente de Pepper Mill, que es uno de nuestros sitios favoritos, un 24 horas abierto de comida basura en Las Vegas. Recreativos de barrio. Recreativos de barrio, que es un poco la idea de aquel lado. La cocina al principio tenía hasta una mampara. Nuestra idea es que fuera un bar, pero un bar de los de barrio también. De esa primera idea sobrevivió la idea de hacer los paneles de los platos combinados, de la ración de bravas, y luego de tener la comida falsa metida en una nevera de verdad a la que le hemos quitado el motor. Y luego el comedor, que era lo último, era una idea más como Studio 54, pero en realidad más 80 que 70. Teníamos unos fabios, pero para que todo encajara faltaba uno. Entonces le trajimos, le enseñamos la idea y le encargamos el último que es la Divine. La Divine. Pues está hecho específicamente para aquí. Lo de tener tu propia biblioteca es una cosa que te has rondado siempre. Siempre. Porque tú eres muy victoriana, es la ilusión de tu vida. De hecho, todo el proyecto de la biblioteca es obra de Alaska. La de fuera es donde está todo el arte y todo eso y decidió Mario que ahí se ponía en su mesita. Y la otra entonces decidimos que es un lado como más de ensayos y cosas demás. No, oye, todo lo que le gusta realmente a Alaska, la historia, la antropología, la civilización, Roma, Grecia, los sumarios, los templarios. ¿Sumarios no los sumerios? Sumerios, los sumarios de tu revista. El mundo del rock de nuestros ídolos, las fotos de Bowie, Polaroids de los Stones en los 60. Somos muy coleccionistas también. Sí. Nos gusta mucho ese tipo de cosas. No tenemos prejuicios en buscar una cosa con la otra, que creo que es lo que hace que al fin y al cabo las ganas sean acogedoras o al menos sea la casa que queremos tener nosotros. Nos damos cuenta que nuestro mundo, decorativamente hablando, está en desaparición porque a mí me encanta el oro y cada vez es más difícil encontrar un oro porque ahora a todo el mundo el oro le parece lo más ordinario cuando a mí lo que me parece ordinario es el minimalismo y el zen y esas casas absurdas. Te vas dando cuenta que las cosas además de toda la vida consideras que están ahí porque las estás viendo, el día que vas a buscarlas resulta que ya no están ahí. A mí no me interesa lo moderno de ahora. Las tendencias de ahora, decorativamente hablando, no me interesan nada. El estilo de los que hay Mario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!